Hola, buenas, aquí Glenfi. Hoy vamos a intentar hacer un gameplay de Bastet. A ver cómo nos sale esto. Me habían pedido que hiciera un gameplay de Bastet, así que vamos a hacerlo. Vamos a coger... Bastet es muy blandita, muy blandita, en exceso blandita, así que la vamos a tener que proteger un poquito. Pero tiene algo bastante bueno que, por ejemplo, Razor Klaus, ese dot que pone, los gatitos, estos también son bastante buenos. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bastet es una diosa que no se ve mucho últimamente. Hubo una época que sí, estaba muy fuerte y bastante gente cogía Bastet. Pero ahora parece que ya no está tanto, así que vamos a ver. ¡Sorvamos! Flashas jugadas. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos por el labor. Ya tenemos nuestro buff. Aquí faltan nuestros enemigos. Aquí viene una de ellas. Supongo que habrá un jungler. En este caso puede ser Loki. Este es jungler. Aquí viene Shivel Anke. A ver aquí quién tendremos. De momento tenemos a Shivel Anke. Poseidon está por aquí. Vulcan está por allá. Loki puede estar haciendo de jungler. ¿Vale? La verdad es que las habilidades me han salido fatal, pero... esta habilidad es muy buena. La primera habilidad de Bastet, el salto, nos permite saltar y después... volver otra vez al... al sitio donde estábamos. ¡Vamos! Vale, aquí tenemos nuestros gatitos que van a hacer una masacre. y... no, pero contra... contra él sí. Yo creo que así... sí, se acerca un poquito. No, nada. Ha faltado poco. A ver si... Si hubiéramos tenido más suerte... Posiblemente... podían haber muerto los dos. Pero no hubo... la suerte que tendríamos que haber tenido. Me dieron bastante duro. Así que... Es lo que os digo. Es muy blandita. Tiene una vida muy... muy baja. No estoy teniendo nada de puntería con las habilidades. A ver si... Tengo un poco de suerte. Mejoro con la puntería. Es que Bastet lo que tiene es eso. Tiene una apertura de la skill muy reducida. Muy reducida. Me parece escuchar a alguien por ahí. Es fundamental... cuando juguéis... si podéis jugar con auriculares... con cascos... mejor. Y... un volumen... aceptable. Ya que... os pueden venir por la jungla... y... si podéis jugar con auriculares... Ojo. escucharlo... ¿En la minute... no os puede verla. Uy... Vayles de allá... un... callejero. Abajo. la... Estoy sin manada, es un problema. Si tuviera manada... Estoy sin manada, así que vamos a coger Meditation. Un par de pociones. Vamos para adelante. Espero que no se la juegue mucho lo que es Aphrodite. A ver si podemos pillar a lo que es Shubelanke. Sería lo suyo, aunque me están esperando. Simplemente... Le bloqueamos aquí el camino. Aquí se ha movido bien poco lo que es Shubelanke. Le he podido bloquear tranquilamente, arrinconarlo contra la pared. Y... No he intentado hacer un quiebro, ni irse para un lado. Simplemente... Ha seguido ahí, hacia adelante. Hemos bajado un poquito la torre. Hemos conseguido dos kills. Hemos conseguido dos kills bajar un poco la torre. Veis los gatitos. Los gatitos de... De lo que es Bastet. La verdad es que van muy bien. Mira, nos está siguiendo. Lo bloqueamos de aquí. Buen trabajo ahí. Ahí lo hemos pillado bien. Vale. Aquí hemos trabajado muy bien en equipo. Y... Hemos hecho bastante daño. Ahora vamos a por Posidon, que está por aquí tranquilamente. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Muy bien. Ahí... Perfecto. Ahí... Lo que es Afrodita. Me ha salvado totalmente. Vale. Vamos a... Ulti también. Aquí estamos empezando a jugar bien en equipo. 16 asistencias. Con 9 kills. Vamos a ir a nuestra línea. Vale. No. ¿Por qué vienen dos por aquí? Vale. No. ¿Por qué vienen dos por aquí? Lo que son las botas... Me ayudan. Parece que no. Pero me ayudan bastante. Vamos a ver si tiramos esta torre. Algo que me dan las botas también es que fuera de combate... Voy más rápido. Aumenta mi velocidad de movimiento. Perfecto. Y es algo realmente bastante... Bastante bueno. Vamos a esperar que vengan minions. No, pero... Aquí salen los gratos. Uno fuera... Y otro fuera. Y GG. Bueno, aquí habéis tenido un gameplay... Super bien jugado Afrodita. Bastet... Así, con una asistencia como la de Afrodita. Brustial. Brustial. Realmente. Bastet. Bastet antes sí que estaba mucho más fuerte de lo que está ahora. Pero ya veis que hace mucho daño Bastet. Bastet puede poner ese debuff. Tirar los gatos. Ralentizar con los gatos. Ralentizar con la tercera habilidad. Tiene ese salto. Puede saltar hacia una dirección. Si le están persiguiendo puede correr. Saltar hacia adelante. Esprintar. Tiene cuatro segundos para volver al mismo punto. O sea, puede perder totalmente a los enemigos. Puede saltar muros. Bastet es una diosa. Yo diría que difícil de controlar. El ángulo de disparo del Razor es muy reducido. Pero... Si se controla bien, etc. Es una diosa muy divertida. Y puede hacer un trabajo muy bien hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Suscribiros al canal. Compartidlo con la gente que le puede gustar. Que le puede servir. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo ¡Gracias!